partida es pareja aunque ya casi cae lamentablemente el jinete Daniel Centeno del 4 My Dream Girl viene a dominar el 6 el ejemplar No Down Days ataca por dentro el ejemplar Pearly Bill está muy cerca en el segundo y desplaza aprovechando la baranda para tomar el primer puesto con Thais Lapustina Pearly Bill está dominando la número 1 en la carrera No Down Days el 6 le persigue desde el segundo puesto Jungle Bride el 8 está en el tercero luego está Sally's Mustang la número 5 enseguida avanza la número 14 Why Not Tonight por dentro mejora el 3 Celestial Diva junto a la número 7 el ejemplar Fred Shayla por el centro de la pista se moviliza la número 10 el ejemplar Fool Yourself más atrás está avanzando la número 15 la llego a Vesper y bastante lejos en los últimos lugares está en la número 11 el ejemplar Running On Entry y trata de recuperarse el número 12 el ejemplar Brief Reaction el último lugar es para el 4 My Dream Girl que tuvo una partida muy problemática 48-3 la media milla Pearly Bill sigue adelante con Taylor Pustina No Down Days por segunda línea está tratando de rebasarla la número 6 en el tercero avanza Sally's Mustang la número 5 el 14 la yegua Why Not Tonight viene pasando al cuarto y más abierta lo hace el 10 Fool Yourself cuando giran la curva final entran en la recta final está dominando ahora el 6 No Down Days ataca la número 14 Why Not Tonight Why Not Tonight la número 14 está pasando a luchar la punta con el 6 No Down Days igualmente el 10 se centra la pelea con Fool Yourself No Down Days por dentro por fuera Why Not Tonight por fuera el 14 Why Not Tonight ganó la última carrera segunda el 6 No Down Days tercera el 10 Fool Yourself